Recomendaciones por parte de las autoridades, porque en el sistema con red se ha emitido ya una alerta y pues se con base en ello el Ministerio de Educación también ha emitido un comunicado oficial el cual le vamos a dar lectura y dice el Ministerio de Educación mantiene suspensión de clases solo en las áreas de mayor afectación por lluvias. El Ministerio de Educación, Mineduc, con base a los pronósticos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología en Sibume y la información de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red mantiene la suspensión de clases presenciales para el miércoles 19 de junio en los departamentos de Santa Rosa, Retaluleu y Xuchitepeques, así como los municipios de La Libertad, San Luis y Sayaxé en Petén y los ubicados al sur del departamento de San Marcos, como Ocos, La Blanca, Ayutla y Pajapita. En el resto del país se retoman las clases presenciales, sin embargo, los directores de los centros educativos que se encuentren en áreas de riesgo pueden mantener la suspensión con el aval de los supervisores y haciéndolo del conocimiento de la Dirección Departamental de Educación correspondiente. La suspensión de clases presenciales aplica a los establecimientos educativos de todos los sectores, público, privado, por cooperativa y municipal, tanto escolares como extraescolares. Esta medida busca evitar riesgos y resguardar la integridad de las y los estudiantes, docentes, personal administrativo y toda la comunidad educativa en general, ya que son las áreas del país en donde se han registrado acumulados importantes lluvias y daños reportados a las autoridades. Dichas acciones preventivas responden a los lineamientos del Mineduc para la gestión de riesgo en la época lluviosa. En estas áreas en donde se suspenden clases presenciales, los docentes deben utilizar los medios disponibles para asignar actividades de aprendizaje a sus estudiantes pudiendo apoyarse en los sitios digitales del Mineduc. Las direcciones departamentales de Educación deben mantener un monitoreo de riesgos en sus localidades para facilitar la toma de decisiones ante la situación climática. A la comunidad educativa se le hace el llamado para no dejarse engañar por información no confiable que circula en distintas plataformas digitales y se les insta a mantenerse al tanto de las nuevas medidas a través de los canales oficiales del Mineduc en redes sociales y medios de comunicación. El Ministerio de Educación informará oportunamente sobre nuevas disposiciones con base en las indicaciones de las instituciones técnicas correspondientes. Guatemala, 18 de junio de 2024. Y bueno, esto es lo que el Ministerio de Educación ha emitido con el hashtag Guatemala sale adelante, hashtag Mineduc.